Oh Blanca Navidad Que pedo conmigo Oh Blanca Navidad Sueñe Feliz Navidad gente Espero que estén muy bien y que se la estén pasando chidón gongo pachón El día de hoy y el día de ayer porque fue Navidad Espero que no estén demasiado crudos como para ver este video Y si lo están no importa Porque pues seguramente yo también lo estoy Lo estoy grabando el día de ayer Este video así que seguramente Estoy algo raro O mal El día de hoy es miércoles Miércoles de reseña O reacción El día de hoy vamos a hablar sobre Una película que vi el año pasado Que me gustó bastante De la cual hablé el día de ayer Y ya no te trabes wey De la cual hablé el día de ayer Y espero que a ustedes también les guste Si la ven estoy algo trabado el día de hoy Pero el día de hoy la reseña o la reacción va a ser sobre El origen del secreto de los guardianes O como sea que se llame esa película que no me acuerdo bien de su nombre Ok ya la googleé Ok ya la googleé y se llama El origen de los guardianes Vamos a hablar sobre ella Esta película trata sobre como se originaron los guardianes de las fechas festivas Como Santa Claus El conejo de pascua El que te hace dormir por las noches Que es como morfeo pero aquí se llama Meme Creo Meme O algo así Fue hace un año que la vi así que espero acordarme de ciertas cosas Y creo que se llamaba Jack el protagonista Quien es Frost en realidad Y pues tiene los poderes de la navidad del invierno Y hace que todo se vuelva frío Y que haya nieve por las calles Y por todo el mundo Y ojalá llegara ahorita Porque hace bastante calor Y es navidad Es como una navidad en Hawái Hasta ellos deben tener nieve Ok no Y bueno El origen de los guardianes Es una película que a mi me gustó mucho en lo personal Me parece una película súper familiar Súper divertida Con aspectos que no son nada más para los niños Sino que les puede llegar a gustar a los adultos Y que pues te diviertes mucho viéndola Yo la vi en 4DX Y era la primera vez que veía una película en 4DX Y creo que por eso me fascinó tanto Porque sentía todo el frío El viento Y los movimientos Y bueno todo lo que conlleva ver una película en 4DX Pero además de eso La historia me gusta Me gusta que participan todos nuestros personajes De nuestra infancia Y honestamente Si como adulto Te hace recobrar ese niño Que tienes pues ya un poco dormido en ti Y aunque suene mal Pero lo tienes dentro de ti Ok si suena muy mal Pero si es bastante entretenida Tiene un humor bastante familiar Al que ya nos tienen acostumbrados Con este tipo de películas Y lo que más me gusta Es que no es una película enteramente navideña Sino que pues puede verse en cualquier época del año Ya que puede verse en Pascua O puede verse no sé Cuando se te caiga un diente Por el hada de los dientes Quien también sale O cuando tengas sueño por meme O cuando sea Pascua O muchas cosas que salen ahí también Además también conoceremos Al tipiquísimo y tan odiado Coco Que era con el que nos asustaban en nuestra infancia Y pues si Sale en esta película como villano Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Y seguramente la tuya es más correcta Y espero que puedas checar esta película O aunque sea el trailer Y dejarme tus comentarios aquí abajo en la descripción Dale una oportunidad Sé que es para niños Pero está muy divertida En mi opinión Siempre tienes que tener la mente abierta Cuando ves este tipo de películas O cualquier película Como para poder dejar entrar esas cosas Que a veces no notamos como adultos O como personas de otro humor O como personas más cerradas Mi nombre es Alberto Alarcón Y me puedes encontrar en mi Twitter Como arroba Shazfit Y espero que tengan una muy feliz Navidad Y que pues nos veamos mañana Ya que mañana es jueves de harto del mundo Pero como es Navidad Seguramente va a estar un poco más relax Pero más divertido Nos vemos mañana con un jueves de harto por el mundo Y pues ¡See ya! ¡No!